¿Dónde dependemos del trabajo? ¡Donde vivimos! ¡En Cantabria, coño! ¡En Cantabria! ¡En los moros de Cantabria! ¡En Cantabria es para quien la trabaja, quien la siente y quien la vive! ¡Y para quien le pase como yo, que pide un escrito y le salta las lágrimas! ¡No para los que quieren venderla! ¡Cantabria es nuestra! ¡Nuestra! ¡Cántabras! ¿Dónde nos quedamos a trabajar? ¡En Cantabria! ¿Nos quedamos en Cantabria? ¡Sí! ¿Nos quedamos en Cantabria? ¡Sí! ¿Quién se va de Cantabria y no va a volver más? ¡Cantabria! ¡Que se vaya, se vaya, se vaya! ¡Que se vaya de una puta vez! ¡Que se vaya, se vaya, se vaya! ¡Que se vaya para no volver! ¡Que se vaya, se vaya, se vaya! ¡Que se vaya de una puta vez! ¡Que se vaya, se vaya, se vaya! ¡Que se vaya para no volver! ... No olvides aventurar a los de 39 horas Vamos a hospitalar 200 kilómetros de nuestra casa donde están nuestros padres, hijos, maridos y familia Eso también es violencia, eso es terrorismo patronal, eso es de lo que se dedica a crecer en el castel, terrorismo patronal. Herrera, si no luchas, nadie te escucha. Herrera, si no luchas, nadie te escucha. Herrera, si no luchas, nadie te escucha. Voy a ponerte aquí en paraguas porque hija, no se ve la pantalla, es tantera, recolocado. Es una recolocación. Ni vida ni saber. Ni vida ni saber. Ni vida ni saber. Se llega la sol para reír. Son palenos. Así es chamado. Tengo ese trabajo en digitex correcta. ¡Venga, no la gorra! ¡Uuuuh! ¡Primad la gorra! ¡Ay, la con la justa! Me voy a apagar si es una noche... ¡Aquí es! 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 ¡No se vende! ¡No se vende! ¡Dijites, se queda Santander! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Cantabras! ¡Nos quedamos en Cantabria! ¡Au! ¡Au! ¿Quién es el que se va? ¿Quién es el que se tiene que ir? ¿Quién es el que no va a poder volver ni a la arena de vacaciones porque le vamos a estar esperando? Que se vaya, se vaya, se vaya, que se vaya de una puta vez. Que se vaya, se vaya, se vaya, que se vaya para no volver. Que se vaya, se vaya, se vaya, que se vaya de una puta vez. Que se vaya, se vaya, se vaya, que se vaya para no volver. ¿Quién es el que se va a dar y se vaya al desierto? No. ¿El puesto de trabajo de Manoli se defiende? Sí. ¿El puesto de Manoli se defiende? ¿El puesto de Manoli no se defiende? ¿El puesto de Manoli se defiende? ¿El puesto de Manoli se defiende? Así, así, ni un paso atrás, contra los destinos de la patronal. Así, así, ni un paso atrás, contra los destinos de la patronal. El puesto de Manoli no se refiere. El puesto de Manoli se refiere. Un aplauso para Manoli que le está dando vergüenza. Visite y conecta peores que una secta. Visite y conecta peores que una secta. Visite y conecta peores que una secta. Y arriba las banderas de la clase obrera, que ondeen las banderas de la clase obrera. Las trabajadoras, no tenemos claro, quieren despedir, despedir barato. Las trabajadoras, no tenemos claro, quieren despedir, despedir barato. Así, así, ni un paso atrás, contra los despidos de la patronal. Así, así, ni un paso atrás, contra los despidos de la patronal. Juan, Juan, sí, sí van a entrar. Juan, Juan, sí, 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 sí. A por ellos, 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 a por ellos. ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Ni viva Nisael! 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 ¡Ay no! ¡Despidos no! ¡Ay no! ¡Ni viva Nisael! ¡Dati, Dati! ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es! ¡Dati, qué guapa es! No nos moverán, no, no, no nos moverán porque el trabajo mantiene a mi familia, no nos moverán. De aquí de Cantabria no nos moverán, de aquí de Cantabria no nos moverán porque el trabajo mantiene a mi familia. De aquí de Cantabria no nos moverán, no, no, no nos moverán porque el trabajo mantiene a mi familia, no nos moverán. Conecta y dígite, aquí todos, y lo sé, años de su vida dedicados a esta empresa, no lo veo, el tiempo, no hablamos del dinero, hablamos del tiempo, de su vida, de la dedicación, eso es lo que defendemos hoy. Hoy hemos levantado, ya hay personas que han levantado esta empresa desde el principio, y qué quieren hacer, echarnos, entregarnos condiciones que no se aceptan para decir que nosotros somos los que no queremos, pero es nuestro trabajo lo que ha levantado esta empresa desde el principio, y por eso no lo aceptamos, por eso el puesto de trabajo se le entiende, el puesto de trabajo se le entiende, y el puesto de trabajo se le entiende, y ni a Vila, ni a Jael, nosotros donde nos quedamos, en Cantabria, en Santander, ni Vila, ni Jael, se queda en Santander, mi Vila, ni Vila, ni Jael, se queda en Santander, en Cantabria, porque somos todos, que no soy de aquí, pero la quiero igual, así que, vamos, hay que cuidar, porque somos todos, todos unidos, todos unidos, hicimos esto, y todos unidos tenemos que defenderlo, así que, Castel, no le queremos ver nada, aquí, en Cantabria. Señor Castel, 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 señor ¡Conecta y dígite! ¡La misma mafia es! Bueno, compañeros y compañeras, estamos aquí en una situación crítica, en la peor situación que hemos vivido en nuestra empresa, empresa a la que le llevamos defendiendo muchísimos años. Os voy a hablar del señor Richard Branson. El señor Richard Branson es un multimillonario, un empresario de éxito. ¿Sabéis lo que hizo el señor Richard Branson? Propietario y cofundador del grupo Virgin Group, uno de los concomendados empresariales más grandes del mundo. Estableció como bandera, estableció como señal de identidad la frase de los clientes no son lo primero, lo primero son los empleados. Si defiendes a tus empleados, si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Nosotros, nosotros llevamos cuidando de los clientes de Unitón, de los clientes de Digitex, de los clientes de Conecta, de los clientes de Comdata, no llevamos cuidando de ellos un año, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez. Llevamos cuidando de ellos 18 años, a pesar de que la empresa a nosotros no solo no nos cuida, sino que nos tiene trabajando en unas condiciones infrahumanas, en una suerte de esclavitud moderna permitida, y amará no solo por la ley, sino por las instituciones políticas. 18 años de nuestra vida cuidando, mimando, atendiendo a sus clientes, a nuestros clientes, con nuestro esfuerzo, con nuestra implicación máxima, con nuestra dedicación, con nuestro sentido de la responsabilidad. ¿Y cómo nos pagan ellos? A la calle, con una patada en el culo, con una transhumancia, mandándonos como ganado al Jaén. No somos ganado, somos trabajadores, que hemos demostrado durante muchísimos años nuestra valía, y no vamos a permitir, no vamos a permitir que nos tratéis como ganado. ¡Vamos! 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 Este mensaje va para todos, para el señor Castel, no solo para el señor Castel, sino para su presidente, el señor José María Pacheco Guardiola, presidente de Conecta. No vais a jugar con nuestra vida, no vais a jugar con nuestras familias. El señor José María Pacheco Guardiola se facta recibiendo la medalla de Sevilla como empresario ejemplo de su labor emprendedora, de su labor social, mientras destruye los puestos de trabajo de cientos de familias con la tristencia, con el duplásito, con el consentimiento de las instituciones, de la judicatura. Ese mensaje también va para la persona sobre la que recaiga, el desagradable, la desagradable en amor. La que caiga sobre sus hombros, el juicio que muy probablemente tendremos con estos explotadores modernos, el juicio que probablemente tendremos, muy probablemente, será entre la persona sobre la que caiga, sobre todos los hombros, que caiga la responsabilidad de juzgar esta injusticia, de juzgar esta atrocidad. Y si no tiene conciencia, esa persona tendrá el deber de dictar la justicia, no le aplica la ley, porque la ley, como bien sabemos todos, a veces no es justa. La ley va para estos miserables, pero no se lo vamos a permitir. Esa persona tendrá tu conciencia, es el juez, es jueza de la familia, y por la noche se irá a la cama pensando en que ha destruido la vida de cientos de personas. Y si no tiene conciencia, por lo menos se lo vamos a decir a la cara. ¡Señor Castel! ¡Señor Castel! ¡Señor Castel! ¡Señor Castel! ¡No le queremos ver por Santander! ¡Arriba las banderas! ¡De la clase obrera! ¡Arriba las banderas! ¡De la clase obrera! Muchos hablan del techo de cristal. El techo de cristal es el techo que impide a las mujeres, ese techo imaginario que impide a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad, acceder a puestos de directivos. Se han conseguido muchas cosas a ese respecto. Pero más y menos en el suelo de cristal, el suelo de cristal en el que estamos pisando todas y todos nosotros. El suelo de cristal, el suelo de cristal, el suelo de destruir estos sinvergüenzas, esta suerte de explotar un poderoso. ¡Musurables! ¡No lo vamos a permitir! ¡Más vale morir de pie que vivir de rodillas! ¡Canta! 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 ¡Nos quedamos en Cantabria! ¡Sí! ¡Au! 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 ¡Nos quedamos en Cantabria! ¡Au! 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 ¿Canta? ¿Canta? ¡Canta? ¿Nos quedamos en Cantabria! ¡Au! Si nos quieren quitar el trabajo, y mandarnos fuera de nuestra cantabria. Si nos quieren quitar el trabajo, y echándonos fuera de nuestra cantabria. Castel, castel, escuche señor Castel. Y esta luna está en cantabria, no está en Milano, no está en Jaén. Castel, castel, escuche señor Castel. En la empresa levantamos nosotras solas y roces. Castel, 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 escuche señor Castel. Me noté a mí en un palo, y de él no salió. Se me da cierta memoria, siempre lo llevo conmigo. Y dependiendo el trabajo, y dependiendo el trabajo, a la rueda nos llevó. Santander, la luchadora, que es la que más quiero yo. Castel, 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 escuche señor Castel. La que más duro a patajo, con mi vida y valor. La que luchó en las niaces, la que luchó en Reynosa. La que no se rinde nunca, la que lucha con valor. Me gusta verte la vida, como la mar de mi tierra. Defendiendo la injusticia, luchadoras con valor. Santander, la luchadora, que es la que más quiero yo. Santander, la luchadora, es la que más quiero yo. La que más duro a patajo, con dignidad y valor. La que luchó en las niaces, la que luchó en Reynosa. La que no se rinde nunca, la que lucha con valor. ¡Viva Santander! ¡Viva Cantabria! Y vivan todos los trabajadores de distrito con este Cantabria. Los que estáis aquí, los que no pueden estar. ¡Grandes! ¡Aplaudiros todos los que sois! ¡Muy grandes! ¡Grandes! ¡Muy grandes! ¿Cómo se está pasando? ¡ machine! Gracias.